les comentaba normalmente toda esta pieza se llega a cambiar ¿verdad? porque ya normalmente ya no podíamos encontrar pues carbones en forma individual por la marca casi el fabricante le conviene más pues adquirir todo el portascobillas y para nosotros puede ser un poquito más fácil ¿verdad? pero si es puro mantenimiento es igual estoy usando la pequeña lijada aquí directamente en donde están asentando nuestros carbones con nuestro colector el chiste que pues no se vea brillo esto que no se vea como espejo entonces vamos a dar una pequeña lijada a nuestros carbones para evitarle el el brillo y que tenga una buena conductividad y que de vidrio que se puede llegar a cristalizar ok el siguiente paso pues ya vamos a empezar al armado de la armadura y y y y Gracias por ver el video.